La buena noticia you know es que Roberto Mano de Piedra Durán está en observación, claro que sí, en recuperación también y se le está dando seguimiento a los panameños, estamos orando por él y ya hay un montón de reacciones internacionales como era de esperarse por supuesto que le están mandando saludos al gran campeón panameño Roberto Mano de Piedra Durán vamos a ver un poquito los estados de lo que estamos viendo, aquí está el momento, en su momento estaba un poco el anuncio de lo mal que se sentía y aquí está Evander Holyfield diciendo aquí, podemos verlo en este mensaje, aquí dice en mis oraciones campeón, estás en mis oraciones Evander Holyfield un hombre muy cristiano, claro que sí, apoyando, claro que sí, que se sienta mucho mejor Roberto Mano de Piedra Durán vamos a seguir las reacciones de las personas, escuchemos aquí a continuación, este es Tyson Fury, vamos a escucharlo aquí, Tyson Fury, campeón del mundo ahí lo vamos a escuchar aquí ahí está el saludo de Tyson Fury, atrás de una cruz, también un hombre muy cristiano, Tyson Fury, el rey de los gitanos, aquí está el gran campeón, mandándole saludos a Roberto Durán es que mundialmente famosísimo Roberto Mano de Piedra Durán, seguimos viendo aquí, vamos a ver más, más reacciones aquí en tu canal Oh, terrible Morales Don Roberto Durán, ¿cómo está amigo? Yo sé que anda un poquito enfermito, yo le deseo de todo corazón una pronta recuperación, échele ganas así como le echaba en todas las peleas de campeonato mundial, en sus grandes tiempos de gloria le echaba mucha fuerza, mucha ilusión, pero sobre todo mucha fe amigo, le deseo mucho éxito, que salga adelante, le mando un fuerte abrazo y que Dios lo proteja ahí está el terrible, Eric, el terrible Morales, un gran campeón histórico mexicano aquí en Panamá, soy muy fanático del terrible Morales también, me encantaban sus peleas y se ve bastante bien, que Dios me lo bendiga también al terrible, espectacular, vamos a ver quién más sale aquí a ver, oh, el Canelo Roberto, le mando todas mis buenas vibras, ánimo, mucho ánimo, yo sé que usted puede, como todas esas batallas que se aventó, esta es una más le mando un abrazo y que mi Dios lo bendiga, le mando un abrazo y échele muchísimas ganas, con fuerza, aquí estamos apoyándolo ahí está, Roberto, perdón, Raúl el Canelo Álvarez, todos estos boxeadores admiran la vida y la carrera de Roberto Mano de Piedra Durán porque eso es lo que es Roberto Durán, una leyenda viviente, y los panameños por supuesto que somos conscientes de eso nosotros sabemos que Roberto Durán no es solamente Panamá, claro que él representa a Panamá pero Roberto Durán es una estrella mundial, mundialmente vamos a seguir escuchando otras celebridades, otros grandes boxeadores, retirados algunos y otros que están en acción mira este, wow, Yusik, oh my God el mejor de los mejores, you best of the best que te mejores, que te mejores, ahí está, Vinny Pacienza le cayó el gusano barrenador a Vinny, otra gran leyenda, un boxeador muy aguerrido, a mí me encantaban las peleas de Vinny Pacienza yo acabo de escuchar que estás en el hospital, te rompe mi corazón, y te sigues fuerte, eres el más fuerte que yo he conocido exacto todas las rondas de la lucha que tú tuviste, tú eres el más fuerte de la vida, así es así es, mantente fuerte Roberto, mantente fuerte, mantente fuerte y estaré bebiendo pronto, tú sabes, tú sabes que vamos a tener una bebida juntos ahí estoy diciendo que estamos peleando no, no le ganabas, en el mejor momento de Roberto no le ganaba ahí está, claro que sí, es un gran, me llena de orgullo, estos saludos me llenan de orgullo como si fueran para mí Ryan García, papá, que decepción de pelea, yo iba a ti, yo iba a ti, pero bueno, Ryan García, un gran boxeador también mexicano claro que sí, que lo aman mucho todo el mundo lo quiere mucho, ahí está el papá de Ryan de la vida, de toda la vida, de todos los tiempos las manos de piedra manos de piedra, manos de piedra, que no pueden decir en español las cosas no pueden hola campeón, escuche que no te encuentras muy bien, diré una reacción para ti te deseo una buena recuperación, un abrazo fuerte, Michael Jonathan Chávez oficial, ah claro, de aquí de Panamá, robando cámara ahí está Durán dándole clase de boxeo a Jonathan Chávez, no creo que lo haga muy bien Roberto, si te regaña, tú tienes que hacerle caso que va excelente la familia de Dick Knight se une a la oración por la pronta recuperación de nuestro ídolo del boxeo nacional e internacional, manos de piedra Durán, ahí está gente en Brooklyn, New York, panameños en Estados Unidos, esto es solamente unas cuantas de muchos saludos que le mandan a Roberto Durán, por supuesto, vamos a ver qué más qué más tenemos aquí, reacciones, reacciones, claro que sí, ah, la gente de ESPN, de Knockout ahí está, mucha fuerza leyenda, estamos contigo, ahí está los comentaristas de ESPN, que lo quieren mucho, por supuesto son mexicanos y ellos mismos en México ellos dicen, Roberto Durán y después Julio César Chávez increíble, pero cierto tú sabes que los mexicanos siempre van a decir Julio César Chávez, ¿verdad? porque es el orgullo mexicano, Julio César por supuesto, yo también amé la carrera de Julio César Chávez me encantaron sus peleas, soy muy fanático de Julio César Chávez, por supuesto que sí pero con todo el respeto y cariño que le tengo a mis hermanos mexicanos yo tengo que decir que Roberto Durán y allá en México lo saben, Roberto Durán es el número uno de todos los tiempos latino, Roberto Mano de Piedra Durán, todos van a decir no, que ahora está Raúl El Canelo no, pero estamos hablando de Roberto Mano de Piedra Durán peleó con lo mejor de lo mejor para mí, es el Michael Jordan de los latinos en el boxeo como tú puedes decir Mohamed Ali, algunos dirán Mike Tyson, otros dirán qué sé yo, algunos dirán Floyd Mayweather, van a decir en Estados Unidos pueden decir, pueden decir George Foreman, Marvin Hagler pueden decir, muchos boxeadores en todos los tiempos Rocky Marciano, por supuesto pero latinos para mí, Roberto Durán Roberto Mano de Piedra Durán y no es porque soy panameño sino que mundialmente lo que él hizo lo que él hizo cambió definitivamente el boxeo llevó la bandera de Panamá y la bandera de los latinos fuimos a lo más alto cuando le ganó a Sugar Ray Leonard allá en Montreal, Canadá y otras grandes peleas cuando le gana Buchanan y cuando le gana a Ian Barkley y así, estas grandes peleas que hizo la leyenda Roberto Mano de Piedra Durán que sigue siendo muy querido para los panameños y por supuesto todos les deseamos buena vibra nos unimos a los abrazos y a los saludos por parte de todos los amigos que tiene él aquí en Panamá y mundialmente famoso muy querido querido y controversial polémico muy querido mundialmente ya lo digo desde Alaska hasta Tierra del Fuego lo aman lo aman y también en Italia en Inglaterra en Alemania Londres Japón lo quieren entonces Rusia África Roberto Durán donde no caminó donde no peleó donde no boxeó donde no fue reconocido donde no fue querido en todas partes leyenda Roberto Mano de Piedra Durán así que este es un homenaje aquí también de parte del You Know y yo sé que todos los panameños me van a escribir en los comentarios sus oraciones bendiciones para el número uno de todos los tiempos espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta el próximo video para ver como sigue el Mano de Piedras You Know Bra